muy buenas gente que tal soy de fordon 1911 bienvenidos a un nuevo vídeo vídeo que no estoy acostumbrado a hacer es que me ha tratado mucho la moral voy a explicar lo más rápido que pueda esta historia yo uso una aplicación de viajes llamada blablacar en el cual tú quieres viajar de un destino a otro no vamos a suponer por ejemplo de pamplona a córdoba nuevamente y me salen todos los viajes disponibles de pamplona córdoba de pues en el día que le indique la hora que le indique vale si no hay viajes pues dice que no hay viajes te asignan un conductor este conductor va a hacer este viaje y va a pasar también por ahí muy bien yo con esta aplicación la verdad no he tenido ningún problema los conductores que me han llevado a mis lugares de destino la verdad que no no me puedo quejar les he puesto una reputación les he dado recomendación de conductor a elegir en caso de que quieran viajar y desaparezca este conductor sea buenas reseñas la verdad en general pero este último viaje viaje de vuelta además porque el de ida me fue fenomenal este de vuelta ya no me no me hizo muchas gracias ya para empezar era un viaje nocturno salía a las 10 o sea venía de málaga pasaba por granada a mí me recogí en granada puntual súper puntual llegó a menos 5 o sea llegó 5 minutos antes y salimos en punto a las 10 salimos vale y bueno pues empezamos a charlar lo de siempre no empiezas a charlar un poquito bueno eso según la aplicación si el usuario le gusta hablar mucho o sólo habla cuando se siente cómodo o no le gusta hablar vale yo hablo sólo cuando me siento cómodo vale entonces pues bueno empezamos a hablar un poquito a contarnos alguna cosita pues lo típico no salvo que pongas que eres calladito no que no te gusta hablar durante el viaje pero bueno total que en esto del viaje empieza a ver que pues no sé empiezo a notar como que el coche va un poco flying no sea no como que va más rápido de lo normal de todos los viajes que he hecho no en este último noto como que va más rápido no y yo estaba de copiloto en esta ocasión vale era la única vez que iba de copiloto en todos los viajes todo el resto de viajes fui de pues el pasajero ahí en la parte de detrás no ya todo esto me da por mirar en el indicador que tenía en el gps que tenía y veo 130 vale en una autopista de 120 y me vas a 130 bueno ahí 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 yo ya no me meto esto ya son cosas del conductor si se quiere comer una multa ya es de todas formas tenía un detector de radar tenía un detector de radar sí 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 con lo cual le avisaba unos 400 o 500 metros antes de encontrarse con el radar le avisaba y le decía oye que en 400 o 500 metros te vas a encontrar con un radar y ahí era cuando siempre bajaba la velocidad tendrá mucha suerte si no se come ninguna multa de todas formas si no se ha comido tampoco un radar oculto que no le haya detectado el gps o el sistema de navegación que tenga ahí vale total que la velocidad media si se lo dejo además en la reseña de blablacar entre 130 y 140 kilómetros yo digo a ver no le he dicho yo a este hombre antes de salir del viaje que no hay prisa para llegar que yo no tengo ninguna prisa pero claro él me dijo que tenía que al día siguiente claro el lunes trabajaba no yo estoy haciendo este vídeo este vídeo en cuanto lo haga lo voy a editar y lo voy a subir o sea no voy a tardar mucho un ratillo porque es domingo y fui esto me pasó pues que el lunes pasado me pasó vale y mira que le dije que no había prisa que no había prisa de en llegar vale pero claro este hombre pues al día siguiente yo hice el viaje él fue el lunes no fue el lunes pero claro al día siguiente creo que tenía que trabajar no y yo digo joder bueno aunque tenga que trabajar yo me pregunto por qué no ha salido antes de málaga porque salida de málaga porque no ha salido antes si has calculado mejor el tiempo porque claro a la hora a la que llegamos qué hora era la llegamos incluso antes de la hora que ponía ahí ponía las dos de la mañana pero llegamos a la una y media llegamos a la una y media cuatro horas que es lo normal lo que teníamos que haber tardado normal y llegamos a la una y veinte o una y media o por ahí o sea súper rápido incluso hicimos una parada de no sé si fueron 15 minutos con una parada de 15 minutos que bueno una parada pues sí para estirar las piernas y tomarte ahí tu refresquito lo que sea tu aperitivo pues está bien no aunque sea la una de la mañana pero está bien no total que esa eso de que iba a una velocidad media de entre 130 y 140 y sólo bajaba la velocidad cuando se iba a encontrar con un radar a mí eso ya no me gustó no me gustó porque todos los viajes que he hecho con los conductores con los otros conductores de bla bla car me han respetado siempre si no se han pasado un poquito un poquito de 120 habrán llegado 125 y ya está y después se han bajado se han pasado un poquito no pasa nada por un poquito claro que ese poquito si te pilla el radar marca la diferencia y te comes la multa vale pero bueno por cuatro o cinco kilómetros de más yo no me voy a quejar vale no nos vamos a dejar no nos pongamos aquí finolis pero tío 130 140 incluso las curvas que las tomaba 100 una curva que tienes que ir a 80 que son curvas muy cerradas y me vas a 100 o sea qué cojones tío o sea que me estás contando bueno total que en un momento del viaje miro para la ventanilla no miro para la ventana no y me encuentro con que al parecer hubo un accidente de camión porque ese camión estaba fuera de la carretera o sea estaba en medio del campo había un coche de los nacionales no y en ese momento que justo me giro al mirando que había ese accidente va el tío que un volantazo y no sé por qué coño pegó el volantazo porque cuando pegó el volantazo me giré para ver qué coño estaba pasando y había un camión al lado pegado en el arcén un poco más y nos lo llevamos por delante bueno por delante no poco más y traseamos por decirlo de alguna forma y casi por igual ni lo estoy contando como lo estoy haciendo ahora mismo no pero bueno en fin yo pegó el volantazo a la velocidad a la que iba como os digo en 300 30 140 kilómetros por hora una barbaridad y yo me acojoné yo digo hostia madre mía o sea imposible imposible yo iba reventado en el viaje yo ya estaba que me caía de sueño pero imposible pegar una cabezada o sea iba con los ojos como catos tío o sea no podía dormir nada ni 15 minutos podía echarme nada es que no podía es que iba todo el rato ahí mirando así a ver digo hostia es que a ver y mirando incluso el este de velocidad o sea pero qué coño tío o sea no iba tranquilo no iba no iba cómodo o sea pero bueno en fin y luego a mitad de viaje el tío empezaba a hacer así así yo digo hostia no me puto jodas que se está durmiendo el tío que está cansado no y que como le dé un yuyu como le de un yuyu en medio del viaje nos la pegamos y yo no lo cuento y más y más por culo todo tío la que se monta menos mal que hizo la parada esa se tomó hay un café bien cargado incluso después de haberse tomado el café seguía haciendo así o sea seguir haciendo movimientos raros como si como si le fuera a dar algo sabes yo estaba acojonado tío pero acojonado porque encima además haciendo eso se metía por los dos carriles entre medias de los dos carriles que no iba por el izquierdo por el derecho a ver que lo suyo cuando estás conduciendo en carretera autovía autopista me la sopla es que vayas por el carril derecho no el carril derecho es por el que va todo el mundo no si utilizas el carril izquierdo será para qué porque vas a adelantar no vas a coger velocidad para aumentar la velocidad para adelantar a otro conductor que vaya más lento no y coges el carril izquierdo y adelantas y te metes otra vez en el derecho y listo y funcionando pero es que este hombre es que este hombre se metía por los dos carriles iba conduciendo en medio de los dos carriles se cogía toda la carretera y no se quedaba en un carril iba zigzagueando de carril a otro incluso se metía por el carril izquierdo sin haber ningún coche de por medio adelantar y luego se cambiaba el derecho así como quien no quiere la cosa iba así izquierda a derecha izquierda a derecha y luego se quedaba a veces en medio del cartel medio de los dos carriles pero por favor pero qué es esto que lo he visto yo a mí este conductor no me lo pude negar si lo he visto yo si ahora vais a ver si ahora vais a ver la reseña que vais a flipar ya qué cojones qué clase de viaje seguro he tenido yo un conductor que se mete en medio de los dos carriles que no se queda ni en el izquierdo ni en el derecho que incluso en el izquierdo pues bueno dice vale voy más por como voy más rápido pues vale pero lo suyo es quedarse en el derecho no pero bueno en fin eso ya no soy conductor como él dice ahora vais a ver la reseña yo no soy conductor vale yo soy copiloto como mucho vale el pasajero copiloto vale yo hay cosas de conducción ni pincho ni corto no me meto porque no tengo ni idea de lo que es el conductor como dice él vale pero yo viajar con alguien que pega cabezazos así que parece que se va a caer de sueño que en cualquier momento pega la la cabezada y se queda frito así sabes o sea es que me lo estaba imaginando digo por favor como le pase eso nos la pegamos es que nos la pegamos y no lo contamos menos mal menos mal que aguanto y menos mal bueno voy a no me quiero enrollar más vale gente este es un mensaje como digo en el título del vídeo para este conductor ahora bueno ahora lo conté ahora diré el mensaje voy a ver va a salir no es que no censura nada es que no que pase de censurar mira si se da por aludido pues ya está y si sale y ve el vídeo lo que sea pues mira pues me da igual que lo sepa coño que sepa lo que ha hecho mal que así no se puede llevar a los pasajeros que no viaja solo que pone en peligro la vida de los demás haz lo que te salga de los cojones con tu vida con tu coche mientras conducen lo que te dé la gana si te quieres comer las multas te las comes vale si te quieres pegar una hostia pues te la pegas tú solo y no nos metas a los demás porque los demás tenemos familia vale tenemos amigos igual tú tienes una vida de mierda y no tienes ni amigos ni familia ni nada vale por lo que sea pero los demás tenemos familia tenemos gente que nos quiere y una familia con la que está regresar y todo vale ay dios de verdad que me pongo muy malo vale vamos a esto vale mirar esto aquí está la reseña que le dejé regular no le puse mal porque bueno el viaje tampoco fue tan malo después de todo y además tuvo la amabilidad de dejarme en la misma puerta porque claro le pillaba de paso si no pues vete a saber dónde me dejaba no pero bueno aquí está mi reseña os la voy a leer el viaje muy agradable pero la conducción de alberto alberto se llama conductor ya sabéis ya está sólo vais a saber el nombre no vais a saber nada más ni un dato más pero la conducción de alberto bastante temeraria pegó un volantazo de muerte de noche conduciendo entre 130 y 140 kilómetros por hora y en algunas ocasiones posicionado en medio de los dos carriles le dije que no había ninguna prisa para llegar y aún así fue volando o sea literal lo de volando es que fue literal sólo faltaba que el coche se pusiera ras del suelo de la velocidad a la que iba no importa la distancia ni el tiempo lo importante es llegar este es el mensaje que le hice le quise hacer llegar desde blablacar desde la aplicación para que todo el mundo lo viera que si querían viajar con este conductor que antes de hacerlo que se lo pensaran dos veces por lo menos de noche vale porque he mirado las demás reseñas y sólo tiene dos reseñas regulares la mía y la de otro pasajero pero os voy a comentar o sea sólo tiene dos reseñas regulares el resto bien genial y muy bien vale quiero pensar que toda esa gente ha viajado de día o sea por la mañana o por la tarde y que no ha tenido la mala fortuna de viajar por la noche porque en mi caso he viajado de noche y mira total aquí llega su respuesta que yo no me esperaba respuesta porque en la otra reseña que había recibido de regular no tenía respuesta y sin embargo no sé si fue a los dos o tres días de dejarle yo mi reseña respondió a la mía respondió a la otra que la otra dice que ya no sé ni se acordaba ya o sea pero bueno en fin esta es su respuesta si he hecho un volantazo un volantazo putazo si he hecho un volantazo eso significa que estoy atento bueno bueno a ver no te voy a quitar la razón en parte tienes razón porque si no hubieras hecho el volantazo nos hubiéramos pegado el pinostio de nuestras vidas no y lo de y repito vete tú a saber si estaríamos contándolo tanto tú como yo vale pero bueno lo del volantazo te lo podías haber ahorrado si hubiese sido más despacio vale alberto alberto si se va más despacio en la carretera vale si no si se va en vez de 130 140 si se va entre 100 y 120 que es el límite 120 vale si se va esa velocidad no tienes la necesidad de pegar volantazos porque te da tiempo vale te da tiempo de sobra a pues eso a corregir no si vas a 100 por ejemplo de media te da tiempo te da tiempo a cambiarte de carril sin problema porque no en ese momento no había ningún coche detrás vale al ser de noche pues poco tráfico había pero si bajas la velocidad pues no tienes que pegar el volantazo de golpe como el que pegaste que porque no lo vi porque estaba mirando la ventanilla del accidente que hubo de camión si no no sé cómo me hubiera puesto si hubiera sido si hubiera visto y hubiese sido cagada tuya madre mía en fin si voy pendiente o sea si voy un pendiente para abajo aprovecho tiempo o sea qué coño me estás contando o sea qué coño me estás diciendo que qué me quieres decir con este comentario que si la carretera es pendiente cuesta abajo aprovechas eso para sacar velocidad o si la carretera como va vacía también aprovechas que la carretera va vacía y no hay nadie ni nada de tráfico aprovechas también eso para para ir entre los dos carriles entre medio de los dos carriles y a 140 también aprovechas eso no vale hombre por lo menos no me has mentido por lo menos o sea si eso es lo que quieres decir voy un pendiente para abajo aprovecho tiempo para que aprovechas tiempo para llegar antes no no te había dicho que no había prisa bueno pues nada tú no eres piloto y no entiendes lo que es conducir es que en lo único en lo que vamos a estar de acuerdo de todo es en eso en el que tú eres conductor yo soy solo un simple pasajero ya está en eso es lo único en lo que vamos a estar de acuerdo alberto y nada y que te vaya siempre bien lo mismo te digo que te vaya siempre bien espero que no tengas ningún accidente y te lo digo y esto ya fuera bromas de verdad aunque vayas por la carretera vayas como vayas ya que no te puedo decir que vayas con precaución porque después del viaje que me has dado pero vamos que que espero que no te pase nunca nada que nunca tengas ningún accidente vale que tampoco involucres a los demás que vayas con mucha precaución vale y bueno yo por mi parte ha sido una experiencia horrible no voy a no voy a viajar más con él ni de lejos aunque sea de vida me da igual esto es motivo más que suficiente para decir nunca más con este conductor y de verdad quedaros con el mensaje vale de que le dejo el último la última frase que le dejo en la reseña no importa la distancia ni el tiempo gente lo importante es llegar vale es como un es que parezco un anuncio de la dgt pero es que es así es la verdad y sobre la otra reseña regular puso regular una chica porque resulta que viajaron tres atrás en medio de la pandemia en medio de la pandemia viajaron tres pasajeros atrás está donde coño está la distancia de seguridad porque ni el gel ese ni las mascarillas te sirven una mierda si no guardas la distancia de seguridad porque en la ida en el viaje de ida que hice yo estuve en un lado del coche y el otro pasajero estaba en el otro lado del coche el otro que viajaba estaba de copiloto vale o sea el límite son tres pasajeros tres pasajeros vale no pongas a cuatro vale no pongas a cuatro en medio de una pandemia que estamos en medio de una pandemia cuando tenemos que guardar la distancia de seguridad porque mucho decir que es el uso obliga el uso obligatorio de la mascarilla en tu coche muy bien muy bonito decir eso pero luego metes a tres detrás y que y que es de qué sirve la mascarilla que sirve que tú obligas a la gente a llevar mascarilla si no hay distancia de seguridad si van todos ahí apiñados por eso le dio regular por eso le dio una reseña regular y además dijo la chica que no estaba acostumbrada o sea que nunca le había pasado algo así que nunca había tenido una mala experiencia viajando luego encima también dijo que dijo que le podía dejar en un lado a otro pasajero que no le dejó en ese sitio que al final fue en otro lado tal bueno si eso ya son otras movidas que a nosotros ni nos van y nos vienen vale señores hasta aquí el vídeo ay dios mío ay dios mío de verdad hasta aquí el vídeo de verdad se ha pasado ya casi una semana desde que desde que tuve esta mala experiencia la verdad si ya tengo una cosa clara con respecto a viajar en coche con la blacar o con otra aplicación me da igual la que voy a seguir utilizando la blacar porque me parece una gran aplicación la verdad si hay una cosa que he aprendido en este último viaje es a no viajar de noche con un desconocido vale con un desconocido porque por lo visto si esa persona tiene prisa como por ejemplo de que al día siguiente tiene que ir a trabajar y nos tiene que meter a ti si a ti te tiene que meter en esas mierdas de ir rápido y poner en riesgo tu vida de esa manera no sólo la suya propia sino la tuya también que estás viajando con él no merece la pena la verdad incluso si el viaje te sale aún más barato de lo normal tampoco merece la pena bueno gente espero que os haya gustado el vídeo que reflexiones y nos vemos gente en el próximo vídeo precaución gente precaución siempre en la carretera allá donde vayas a la próxima y